Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más con Link Nos encontramos en este The Legend of Zelda Minish Cup Esta magnífica aventura Y bueno, vamos a ver qué tal hacemos el día de hoy Continuando con esta gigante entrega Tenemos mucho que hacer Vamos a sentarnos un poco en el pueblo También, bueno, avanzaremos para la siguiente mamorra Vamos poco a poco Vamos con esta de verde No puedes vivir en la posada eternamente Pero vamos suerte, venga, genial Ya, tenemos ahí detrás Ah, espera, la suerte engaja muy bien ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ha pasado? Lleva de este Acabo de caer en una cosa Si alquilase mi casa, podría Sacar un dinerillo extra Yo la dejé, creo Encajan, igual ocurre algo bueno Hay que buscar algún otro lugar donde descansar Por fin hemos llegado Esta ciudad de la es realmente grande Bueno, por lo visto, estas como que quieren un lugar para, bueno, descansar Ya veremos qué hacemos con ellas, ¿no? Esto no me dice nada Por fin he entrado Qué difícil es Hay un cliente No sé por qué he montado este negocio Si tienes mucha suerte, puedes ganar Si quieres, juega Aunque yo no te voy a animar mucho Si quieres probar, serán 10 rupias ¿Te vas a arriesgar con un juego en el que no sabes si vas a ganar o perder? Yo no jugaría ¿Qué va a hacer? Vamos a jugar Solamente para probar Se cayó de la espalda De acuerdo Si insistes Iré a probarlo todo Cuando me vaya, pasa por aquella puerta de allí ¿Para? ¿No suerte? ¿Por qué no? ¿Vale? Bueno, este tengo cuatro, así que te voy a ir Con Shantan Parece un cofre, supongo O un bicho de todo lado Un cofre A la granja no Bueno, vamos A ver, me enjueste Abre la caja sorpresa ¿Qué prefieras? Si ciertas, te daré el doble de rupias que gastaste Enhorabuena, a ver cuántas rupias has ganado, 20 Yo no digo nada Pero quizás quieras volver a jugar Como parece que estás en racha Aunque tendrías que usar todo lo que has ganado Piénsalo bien Esto es básicamente un... Arriesgarse Por dos O no por dos Ir ganando mucho O... Para todo, básicamente Muy bien Debes actuar con prudencia Ahora te daré tus rupias Así que Espera en la primera sala Pero bueno A ver, ¿cuántas rupias has? 20 Te voy a decir que has tenido mucha suerte Y también podías haber por de todo Pero un poco lo mostré para que lo vean A ver... Niño, vos Intentamos unir nuestras piedras Venga No A ver, ¿qué me decís? Parece que ya han abierto Vesca está en el mostrador Y si ahora unimos las piedras Entonces me piden esta cuara Con esto Aparece una hojita Bueno, ahora lo verán Aparece una hojita Que nos va a llegar al agujero Que de regalar hecha Que antes nos pudimos ingresar Siendo minis ¿No? Engaja en la progresión ¿En qué suerte? Vamos a cambiar Bueno, esto es por lo dudo Bienvenido al maravilloso mundo Imaginario de Vesca ¿Quieres que te cuente Que te puedo ofrecer? Sí Pues a grandes rasgos Diría que aquí puedes luchar Contra enemigos En un mundo de sueños No quiero renunciarlo A los cuatro vientos Pero si muestras ser un gran guerrero Te llegarás un regalo Quizá lo hayas visto alguna vez Eso sí No te confíes Porque sea un juego Ya que puedes hacerte mucho daño Si te quedas en vida en el juego Te ocurrirá lo mismo En este mundo No sé lo que puede ocurrir allí Cada partida son 10 rupias Juegas serio Estupendo Pues allá vamos Te está entrando sueño Mucho sueño Uno, dos Tres Ya No, bicho Súlame Esto dicho pequeñito Te frenamos Másicamente Ya, ya robé mi inversión Ya robé mi inversión Total No, bicho Ah, se me fue No está Ha conseguido un trozo de corazón Con cuatro trozos Tendrás un nuevo corazón Una vida adicional Perfecto Completamos este juego Nada mal Ahí estábamos Dormiendo ¿Qué tal? ¿Has soñado algo estupendo? Espero verte por aquí De nuevo ¿Vos no tenés piedra de suerte? No El zapato Mira como Como le llenan el zapato Porque va a callar El mínimo viéndose ¿Dónde están esos detallitos? Está zapado Si ahorita me deja pasar Bueno, vamos primero por acá Ya que me bloqueo al paso Vamos a ir a Aquí arriba ¿Qué es eso? Hay mucha gente Que no devuelve los libros A la biblioteca Sí, vamos a ir De hecho a eso He venido a sacar un libro Pero aún no han abierto Habrá que esperar Hoy no está abierta la biblioteca Igual que estamos aquí En la Caverna, creo ¿Verdad? Posada Lo que sea Vamos a hacer un pequeñito aquí Vamos por acá No me pienso, señor Perdona, enseguida me quito Ahora mismo no puedo Pero no tardaré mucho Hablamos con el perrito Y el perrito se quita Grande el perrito Me ahogué ¿Qué quieres? No molestes ahora que estoy En pleno experimento Vuelve en otro momento A lo mejor Bien Tenemos que hacer algo Para activar esto Pero ya ahora podemos pasar por acá Ahora es un poco más sencillo pasar ¿Vamos a venir por aquí? ¿Vamos a venir por aquí? Muchito dichos Y vamos a venir aquí ¿Qué tal suena? Era para, bueno Básicamente esto Y era la suerte Nada mal Dan unos 5 rupias Me la llevo Me la llevo la rupia Otra vez la suerte Y aquí tenemos Como un símbolo raro Está buscando el punto de sal Y nos pide hacer suerte Entonces nosotros lo hacemos Tenemos 8 de maestros ¿Qué ocurrirá? El muro extraño Goro No voy a poder romperlo eso solo Goro Y gracias a nuestra suerte Aparece otro Goro Tengo la impresión De que alguien me llama Goro Un amigo necesita ayuda Goro Voy a suerte Ya voy Goro Que bien Goro Romperemos el muro juntos Goro Voy a romper el muro En la granja Poquito a poquito Lo van rompiendo Básicamente Tenemos una escalera Y hasta aquí Hola señor duende Tingle Mi hermano mayor Me pido que te esperase aquí He traído piedras a la suerte Para probar suerte ¿Quieres? Si Con suerte Ojalá encaje Para que tenga esa Si Tengo 2 Algo no tengo Pero tengo ¿Qué ocurrirá? Con Nangle Tingle y Nangle Y bueno Ahora tenemos ya Los 4 árboles abiertos La Prada de la Norte De Hyrule Encaja Tingle se va a poner Tan contento Aún te falta Encontrar La suerte 65 veces Tenía que buscar Mucho más Solo un montón Pero con poco a poco La vamos haciendo Ya sabía yo Que esa charca No era muy normal ¿Para una suerte? ¿Tú quieres? Sí Ah este tengo 7 Bien Me gusta Me gusta Me pidas ese El bosque Terminéis el bosque Y desaparece Esa charca Esa charca La meseta débil Engaja ¿No ocurría algo bueno? Pues sí Ya sabía yo Que esa charca No era muy normal O sea Me dijo la charla Antes de encajar Las piedras Toma No me da No Suerte No 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 Entra por el otro lado Básicamente Así que bueno Acá entramos a la falda Del monte Procedamos por acá abajo Unas cuantas rupias Que es lo que vamos De activar con el Donde 100 Este era el cofre Y esto El camino por el cual pasamos Bien Va para abajo Porque acá es donde quería ir realmente Ahí está La casa de este Ha bloqueado el camino Que lleva a mi casa Y encima he perdido la mitad De una rara piedra Que encontré en mi viaje Qué triste estoy Quizás se me cayó Una pasada donde dormía noche Escribiré una poema Que describa tanta desgracia El camino me lleva Hasta las estrellas Al otro lado del arco iris Ella me espera Pero si mi pequeña piedra No llegaría La luz de mi camino No hallaré Creo que este Ya lo habíamos visto Buen moon Se llama Perfecto Posca lo este Bien Encaja la profección Me ha llegado la inspiración Compontré unas niñas Con el corazón Si encuentras tu piedra gemela La suerte correrá A tu puerta Encuentra tu alma gemela Y reténla siempre que Siempre a tu vera El cico se va a morar No, no, no No me leo Lo mismo Y ahora si volví a entrar No, toma Esta es una para farmear Rupias A tope Paso a todos ustedes Paso, paso Este es lo que se dio Link Acá no sabes Lo que me ha pasado Iba de camino A casa Después de tanto tiempo Y de repente He visto Que hay alguien dentro Me da tanta vergüenza Hablar con desconocidos Que no me he atrevido A decir ni pío Escribiré unas niñas Para desahogarme Dejé mi hogar Y mi corazón vacío Pero tú te has colado Con gran brío ¿Qué quieres? ¿Romperás mi corazón? ¿O lo robarás para siempre? Corazón Casa de Pumun Hola Me gusta estar en la penumbra Ni si te ocurra Iluminar la habitación Bueno, ahora mismo No podemos amar Pero bueno Lo ayudamos un poquito No, de todo porque Nos falta Una habilidad Básicamente Vamos a ir aquí Una zona A la cual Solamente podemos Acceder así Por fin recibo visita ¿Cómo puede ayudarte El sabio Termi? ¿Cómo? ¿Que quieres ir al templo de las aguas? Dicen que hace muchos años Un minish consiguió llegar hasta allí Se llama Librari Y vive en la biblioteca Ya casi la hora de apertura De la biblioteca ¿Por qué no te pasas a verle? Tengo que hablar con este Para que se active la biblioteca Básicamente Pero bueno, suerte Venga, venga Esto ya es parte de la historia La dos piedras de la suerte Encaja muy bien ¿Qué ocurrirá? Y se abre Bueno, básicamente Ahí nomás De librari No, perdón De Puemun Este librari Ahí enfrente De la casa De Puemun Ya viviremos De pasar Encaja bien Nos trae una fortuna La cena que llegó al templo Vive en la biblioteca Eso es todo lo que te puedo contar Y bueno Hacemos un par de cositas Por aquí, por allá Vamos a ir Aquí Puede que el recamin No ocurriera abajo O arriba No, acá No, esto es la ciudadela No, acá, acá Bien, bien Siempre confundo Si esto está abajo O arriba de la ciudadela Como que Muchas veces Me confundo Esto es lo que vimos Con los Cuatro Tingle Tenemos una piel de suerte aquí Vamos en Arriba a la izquierda ¿No? No, no te estoy Bajés Link Lo hice sin creer Lo siento Vamos a ver Por aquí Vamos a ver la suerte La roja La buena Aunque al final Las que más faltan Son las verdes Caracolas Caracolas 200 Dios Voy a tener que empezar a canjear caracolas A tope Para noquearme Con el máximo Ahí a tope Bien, ahora tenemos ¿Qué tengo acá? Lo voy a absorber Aquí tenemos las cuatro llamas Y cae una escalera del medio Uy, me la pegó de pleno este Toma Eso por Venganza Y finalmente Vemos que hay en el centro Ha conseguido un boomerang mágico Lánzalo Y sin soltar el botón Pulsa Para cambiarle su trayectoria Una mejora del boomerang Básicamente Bueno, yo controlo la dirección Hasta cierto punto No es total Pero sí controlo bastante Y voy para allá Me tiro por el frente Y luego Lo giro para la izquierda No está mal Vamos a la biblioteca primero Después haré lo que Está por pensado hacer ahora mismo Bienvenidos a la biblioteca Disfruta de nuestros libros Anda, pero si eres tú, Link El nieto de Smith Sí, soy yo A mí me da igual que la gente No devuelva los libros Pero a ella Que es la encargada de las devoluciones Le trae de cabeza ¿Me decía algo de la devolución o no? No, no me decía nada De momento no Libros más populares Número 3, Historia de Hyrule Número 2, Zelda Una princesa angelical Número 1, Batir Enemigo de Hyrule Curioso No sé qué libro llevarme hoy Bueno, esto no es cuanto para elegir Yo he movido este libro solo Y no me cree nadie Creo que se ha movido este libro solo No que lo moviste vos Porque si lo moviste vos Pues obvio que te van a creer Acá tenemos un camino Minish Que no es para acá Pero quería mostrarle Que por ejemplo acá Los Minish aparecen cerca nuestro Si están ahí Que está bonito eso Ya hablaremos con algunos del camino Hola Lo que ha ocurrido Qué barbaridad Los hombres se han llevado un libro Y ahora no puedo llegar Hasta el anciano librari Pobre anciano librari Espero que se encuentre bien Qué preocupado estoy Seguro que la señora de la biblioteca Sabe quién se ha llevado el libro Pero no puedo hacer nada Soy tan diminuto Libari está justamente acá A la puerta Alguien se ha llevado un libro Y ya no se puede subir No puede volver a escuchar Las aventuras que cuenta El anciano librari No puede ser Pues sí Qué mal, ¿no? Tenemos que solucionar esto Esto, como digo Para la misión principal Bajamos A ver que no dice la La chica de la biblioteca A ver si no dice algo ahora Debería Bienvenido al pozo de la sabiduría De Hyrule La biblioteca de la ciudad Vaya, pero sí ¿Qué? ¿Los libros que faltan En la estantería De segundo piso? Sí, faltan desde hace mucho La fecha de evolución Venció hace tiempo Por ejemplo Se llevaron el libro Ilustrado de los animales ¿Quién? Sí, sí Una niña que tiene un gato Decía que quería aprender A cuidarlo Y ya sabemos Qué niña es ¿O no? Pues sí ¿Hola? ¿Qué estás mirando, joven? Soy Gorman, dueño de la casa Busco a alguien que quiera alquilarla Pero debe ser una chica Los hombres se ensucian mucho Y son riosos Si conoces a alguien Que esté buscando casa Avísame, ¿vale? Pues sí conozco a alguien ¿Ya hice piedra con vos? Gracias Eh, mira Mira, Link Encima de la estantería Hay un libro ¿Cómo podremos llegar hasta allí? No llegará sin más No veo ninguna escalera Está tan al fondo Que no creo que caiga Aunque movamos la estantería Pues vaya Mamá, estoy en la casa de al lado ¿Qué? Hay un libro de la biblioteca Ah, el libro ilustrado de los animales ¿Has venido a buscarlo? Qué bien Debe estar en casa Búscalo y devuélvalo, por favor Es que ahora mismo no puedo ayudarte Dicen que Ray se comportó de forma extraña Pero no tiene nada que ver Con nuestra historia de amor Ah, básicamente Estos dos están ahí Como enamorados Y no me dan pelota Y tengo que buscar yo el libro Hola Gracias Gracias, guau Has apagado la chimenea, ¿verdad? Desde luego No puedo fiarme de mi dueño No sé el tiempo que pasa en casa de la vecina He estado a punto de acabar con un perrito caliente Así que yo no me doy el perrito apagando la chimenea Aunque no ni le imprimo el diálogo Pero bueno Decía algo así Como que Si podíamos apagar la chimenea Como que el dueño se lo había olvidado En ese día Y bueno Ahí tenemos el libro En el piso Estos sonidos sin ser grandes He conseguido el libro Ilustrado de los animales Tenemos aquí Un carayak ¿Cuánto me cuesta este? El carayak vale 600 rupias Para transportar muchas flechas 600 Bueno ¿Quieres comprarlo? Sí He conseguido un carayak grande Voy a llevar más flechas contigo Eres un gran cliente Gracias Mira como bajan las rupias Como bajan Me ha dolido un poquito Me ha dolido un poco La carga faltaba esta Mamá sella Las dos piedras de la suerte encajan muy bien ¿Qué ocurría? No sé mamá de quién es Pero es mamá Vamos a ver un caminito ahí La ojila Encajan, sí Bien Ustedes No sé Ya hice con todos Así que bueno Vamos a la biblioteca A devolver el libro Esto es lo que tenemos que hacer todavía Más adelante Señor no me tapa el camino Nada, nada Aún no han devuelto el libro Ilustrado de los animales Y esto No me puedo creer Que hayas venido a devolverlo Link No te imaginas el favor Que me acabas de hacer Gracias por ayudarme Unas 200 rupios por favor Pues nada No está tan agradecida El segundo libro es Ya sé Leyendas de los Minish Aún no lo han devuelto Y eso que se lo llevó Un científico con pinta de ser muy serio Bien 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 Trabajar, trabajar La gente aumenta Vamos a venir aquí ¿Qué quieres, un libro de biblioteca? Es verdad, pasa, pasa Había venido como Minish Pero me olvidé que primero tenías que venir como humano Soy el Dr. Lev Un gran estudioso de los Minish Te refieres al libro que tomé prestado De la biblioteca Leyenda de los Minish, ¿no? Lo siento, pero la cosa es que no lo encuentro No sé si lo habrás llevado un ratón travieso Debe estar aquí dentro ¿Por qué no lo buscas tú? Yo tengo mucho lío Tardé en la casa también Ah Bueno, lo que tenemos que hacer aquí Le damos la botella con agua Y le apagamos la chimenea Y ahora sí vamos a hacer Minish Que yo ya niego Minish Tenés que hacer el tema de la biblioteca Para que te abra la puerta Porque si no, no te abre la puerta Perdón Me confundí Vamos acá Hola Me encanta esta casa Creo que es la mejor casa de toda la ciudad Me instalaré aquí Buena suerte Venga, venga Minish ciudad La dos piedras de la suerte Engaja muy bien ¿Qué ocurrirá? Y aquí tenemos Bueno, otro caminito En la región Inexplorada de esta banda Me encaja bien Nos trae buena fortuna Vamos por aquí Hola Vas a ir a pesar de todo Qué valiente eres Ten mucho cuidado Y vuelves salvo y salvo Pero a pesar de qué No me dijiste una deterencia o algo Vamos a pasar por aquí Ah, imposible No puedo seguir Acá tengo unos gatos Que son malos con los Minish Un zarpazo este Y pasamos por aquí Nunca pensé que hubiese algo así Oculto tras el bebedero De la ciudadela Vamos Nos llevaremos el tesoro De los Minish Ahora mismo Le pegué por gusto Sinceramente Porque tengo que ir para acá Vamos a ponerla A la vara de esta Nadita, ¿verdad? Qué suerte ¿Qué tengo aquí? Hombre mío Bueno, son estos fáciles No, la verdad Y tenemos un cofre Ha conseguido la muñequera Tendrá la fuerza de un gigante Y qué más aquí Esto nos permite Tener fuerza Aú, me pegaste un manotazo Pero dos veces Con la fuerza Podemos mover cosas Así Ahí todo el gato Me destrozó Me dio una paliza el gato Ha vuelto a ser en salvo ¡Hurra! Eres increíble Gracias, gracias, gracias Probamos suerte Venga, venga Este tiene doble Algunos tienen más de uno Tenemos más hojitas En la región en explorada de Tabanta Y bueno, lo que hacemos es Ven aquí Y aquí Eso habíamos hablado, creo ¿Verdad? Sí, ahora vamos con vos No sé qué hacer Ir, no ir Esa es la cuestión No me moleste Estoy pensando ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Has encontrado una herramienta Que otorga una fuerza colosal? Sabía que se me adelantaría alguien ¡Qué rabia! Ah, este es cierto Es el que le contó de la herramienta Y nosotros nos adelantamos Ya veo Sí que los libros de los hombres Son muy divertidos Lev, el científico, vio abajo Y siempre elige libros muy interesantes Voy a limpiar un poco el techo Gracias por la limpieza No me queda ni una mota de polvo Te limpito Porque soy bueno nomás No puede ser necesario Oh, oh Quiero dejar caer el libro Para devolvérselo Pero no podremos moverlo Ni entre dos minis Y encima mi hermano Está tan emocionado leyendo Que no nos quiere ayudar Tenemos que hacer un esfuerzo gigante Pues sí Esto es por tiempo, por cierto Ahí arriba está el tiempito Así que cuidado Y el otro se salve Y nosotros caemos Con esto tenemos ya Bueno, todavía no Pero casi Tenemos el segundo libro Siempre hago eso Siempre me caigo O sea, cada vez que se lo di Me caigo La fija He conocido las leyendas de los minis Bueno, ya que estás aquí ¿Te importaría devolver el libro por mí? Sí Claro Acá nadie quiere devolver el libro Están todos los suyos Y nos hacen hacer todos los otros El libro La leyenda de los minis Con el tiempo que hacía Que se lo llevaron Lo has traído de vuelta tú, Link Qué contento estoy Me estás ayudando tantísimo El último libro es Todo sobre las máscaras Iré a pedirlo en persona Pero es que lo tiene el alcalde A ver, alcalde ¿Qué excusa me va a dar? Bueno, aquí está súper ocupada Seguramente Vamos, ¿no? El alcalde está aquí Vamos HEM, soy Agar, el alcalde ¿Cómo? Todo sobre las máscaras Te lo tomé prestado de la biblioteca Y no lo he devuelto Ahora que lo dices Me suena O igual no No me haces decir nada, ¿no? No sé, las máscaras Me acompañan siempre Así que ahora con ellas ¿Qué me dijiste? Lo último Quizás sepan Darte alguna pista Bueno, eso es una pista Por cierto Vamos a Y le robamos al alcalde Una copia que tiene por ahí Metida No pasa nada No pasa nada No se dio cuenta Está ocupado Y pasamos por aquí Me suena a lo visto Como salía hacia la cabaña del lago Con un libro debajo del brazo Hace poco Pero no hay forma de llegar hasta allí El camino está cortado Y la cosa es que A la vuelta No traía el libro consigo Seguro que se lo dejó En la cabaña Sí Suelen ocurrirle esas cosas ¿Quieres ir a la cabaña del lago? Marcaré el lugar exacto Con una señal en tu mapa A ver Está aquí Si no me equivoco Listo La cabaña del lago Está bastante lejos Tiene Una habitación bonita Esto Montada acá Y bueno Tenemos que ir a la Casa del lago Quiero marcarme acá, ¿no? Está ahí Hola, señor ¿Alquieren alguna casa? Sí Gracias No perderé ni un minuto Pues si no No, usted queda acá Así que Perdés bastante tiempo Creo que vives Sin compañía Qué envidia Creo que iré de visita un día Eh, una ropa acá Es ropa colgada, ¿eh? Hola Lincoln, me alegro de verte Gracias a ti Vivió en una casa divina Cuando tengas Una botella vacía Vente por aquí Y te la llenaré Por un zumo mágico Que te protegerá Tengo una botella vacía Te lleno el zumo mágico Eh, sí Listo Ya te la llenaré La botella Vuelve cuando quieras Acá ha sido el zumo mágico The team Tendrás fuerza adicional Un ratito Un placer a suerte Amiguitas Un placer Tómalo Que siempre me pega Cuando soy pequeñito Se atar más alto Y lejos Que nadie Bien No me acuerdo Qué empeña Antigamos al pájaro Y vamos aquí Ya que estamos Trabajamos suerte La última es que queda verde Las piernas de la suerte Tengas como ya ¿Qué ocurrirá? Encajan Esto es maravilloso No lo sé Y ahora por ahí No podemos pasar Porque está la roca Por supuesto Ahora tenemos que hacer Si me quedo con ese ¿No podía hacer otra piedra? Bueno Luego Ahora vamos Lo que vamos Vamos a venir por aquí Lo tiramos Lo tiramos ¿Por qué? Al bosque Al bosque Minish Tenemos una piedra De suerte Por aquí Ya tenemos aquí Estas rocas raras... O lo extraño. No vamos a poder romper el muro, Goro. ¿Cómo podríamos hacer, Goro? Ya decía yo que olía algo conocido. ¿Qué haces aquí, Goro? ¡Qué bien, Goro! ¡Romperemos el muro juntos, Goro! Se ponemos a tope. Aunque le falta uno todavía. Esto es por otro camino. Sí. Esto es un bicho. Que me deja una rupia. Tristísimo. No doleo la pera ni matarlo. Estamos en el lago Gilea. Vamos. ¿Dónde lo marcaron ellos? Ahí no lo activé. Ahí está. Ahí está el libro. Sabio consejo de Aga. Para resolver los problemas hay que usar la cabeza. Pumba. Me recordaba a Hércules eso. Porque bueno, es un poco así. Esto que marca así. Es que se abren así. Con la cabeza. Le da un topetazo y listo. Comencemos con la máscara. A toda máquina. Vamos. Espeita cuadrada. ¿Sabes que muchas veces me pasa eso por venir muy a tope? Ahí estamos. Ponemos esto aquí. Por abajo. Y como no hay nada para transformarnos tenemos que volver. Perfecto. Ya está nuestro barquito. Regresamos. Y bueno, con esto solamente queda juntar el libro y ya tenemos los tres libros. Me acompase usted. Me tiraron. La orquídea sigue. Me acompase usted. Me tiraron. La orquídea sigue. Por supuesto. Nosotros somos así. Nos caemos. No queremos pasar como Minish en esta zona así. de agua poco profunda de momento y bueno, ahora mismo no sé por qué estoy volviendo así si puedo hacer así y volví rápidamente a a Cielo el libro desaparecido todo son las máscaras parece mentira que el alcalde haya tardado tanto en devolverlo y lo has recuperado tú, Link seguro que te ha costado mucho gracias bien, por fin tengo todos los libros devuelta, Link por fin podré devolver estos libros a la estantería del segundo piso Cielo Azul, suba esto, por favor ya estoy aquí, dejadme los libros a tope las estanterías están por mil llenas qué peso me he quitado encima disfruta de la biblioteca bueno, esto no dice lo mismo ya están todos, qué alegría pues sí, qué alegría realmente porque con esto podemos avanzar hola escucha a todos ha ocurrido algo tremendo han devuelto un libro de repente qué bien, voy a poder pasar de nuevo a ver al anciano librari fuiste tú a por el libro que faltaba muchas gracias toma, es un regalo para agradecerte lo que has hecho genial, 50 rupias qué maravilla nos paga el mini en lugar de ir a la biblioteca vuelvo con el anciano librari por fin puedo subir por los libros gracias por la recompensa una de 50 rupias no hay nada más y vamos nosotros a ver al anciano librari que estaba encerrado aquí estoy contento hacía mucho que no venía nadie a verme ni siquiera Josh me ha venido a ver en una temporada me he sentido muy solo ¿a qué has venido joven? ¿el templo de las aguas? así que tienes que llegar hasta allí muy bien joven héroe llegado de otro mundo colócate de pie ahí detrás donde el trébol de cuatro hojas chicos no seas impaciente colócate ahí de pie jajaja abre este panel misterioso ahí nos tira allá va a ver si supera esta prueba y se hace con esa herramienta este chico promete ahí no me avisa me ha dado un buen golpe en el trasero ese abuelo aficionado al arte de la espada tenemos que enterarnos de cómo llegó el anciano librari hasta el templo de las aguas el secreto está ahí delante tenemos que avanzar pues si no queda otra y vamos a poner el jarrancito que necesitamos ahorita mismo esto apareció acá aunque bueno todo de uno bueno uno uno suma esto ya no es de uno has conseguido las aletas ahora podrás nadar con facilidad con el botón A bucear en el fondo con B viva al fin podemos nadar esa link nada de link ahí tenemos otra cosa que no podemos hacer ahora mismo algo congelado viva podemos pasar por acá somos un minish aquí y podemos elegir si ir por acá o ir a la albeca por cierto si no me equivoco vamos a ir otra vez donde estaba el librari porque nos arrojó así así o sin consultar más antes si no lo recuerdo mal tenía una buena suerte él entonces vamos a ver si nos la da si ya tengo siete de esta hacia el librari ¿a dónde es? ah mirá acá donde estuvimos en el tapito del interior en la borra esta bueno dinerito básicamente en casa bien que felicidad oh has conseguido esta maravillosa herramienta que usaba el anciano librari que envidia me das a mi ejercicio físico se me da muy mal espero que llegarás a ser un gran héroe aprenderás mucho del anciano librari valor coraje todo eso que yo no tengo bueno bueno tiene muy mala perspectiva de él mismo a ti no puedo saltar de verdad pero bueno conseguimos nuestra piedra suerte nuestro resultado de la piedra suerte podemos nadar ahora que eso nos abre el camino por todo lado pero por todo lado y está muy muy bien nos falta un mercader acá en el pueblo y esa era con una piedra suerte que creo que sé dónde es aunque creo que no sé si tenemos la piedra acá en esta aquí también voy a comentarlo de la suerte de la suerte me gusta ir escogando todo, realmente no es necesario ahí te he dicho necesito una ruptura, algo, algo todo sumo te metí otra vez la pareto otra vez la suerte sin ropias y abrimos este agujero, pero nos faltan este, y o sea, por menos dos abrimos un plin de camino vamos Link ahí ya casi salimos ya casi salimos hay Link que siguen excavando como topo nos tiramos por el reposo si y aquí la otra parte nos quedó una sola esta por cierto creo que nunca trabamos esto ¿Laranja, no? ¿Laranja, no? jajaja tenemos una piedra suerte tenemos una piedra suerte y un trozo de corazón no vamos a tope pasamos todos los bichos estos jajaja y todo lo que vamos a brillar es que tienen para abrirse para golpearlo así y bueno pasar y ahora toda esta zona así que digamos como con esto es que podemos bajar dentro de su corazón por cierto no puedes subir no puedes subir en quicklebar puedes solamente bajar osea puedo bajar de quicklebar pero puedes solamente subir por las escaleras hago así por ejemplo y no puedo subir ahí o subir acá por ejemplo pero no no las que son osea las que tienen como esto celestito se puede subir no te rompía nada mal y esto bueno nos abre bastante vamos a hacer así otro trozo corazón con cuatro trozos tenemos una vida más tenemos aquí otro trozo además jajaja soy Hashin el mayor maestro espadachín de Hyrule si aprendes el arte de la espada conmigo te enseñaré un movimiento de gran poder te enseño joven guerrero si muy bien te voy a enseñar un ataque muy poderoso el ataque de supervivencia primero cuando solo tengas un corazón lleno segundo agita la espada con fuerza eso es todo lo has entendido si vaya pues si lo has entendido no se que mas contarte ah si que el arte de la espada no se prende de memoria sino con la practica a tu cuerpo de prender el movimiento bueno tú con marioneta de los hermanos de gym moveré tu cuerpo a mi antojo para enseñarte marioneta jocelo bien toma marioneta ahora intenta hacerlo tú solo cuando te quede un corazón ataca con la espada a la desesperada eso es bien hecho joven guerrero llévate este progamino del tigre si te olvida con realizar este movimiento con espada abre loco para consultarlo esto es básicamente como lo opuesto a lo que ocurría en muchos celdas que cuando tienes la vida llena puedes hacer rayos pues acá con la vida vacía otro enfoque no tomalo y aquí acabamos de bloquear camino básicamente vamos a hacer así y ahora podemos nadar siendo pequeñitos también mucho vamos a andar rápido jajaja que quieres busca las semillas que plantee pues no pienso decirte dónde están son mías y solo mías si eso podemos intentar unir nuestras piedras eh que tal quieres que hablo con suficiente firmeza ensayo diario para que la gente me respete vamos suerte si claro que si tengo beso azul por favor si vamos a pedir las suertnicas muy bien que ocurrirá de pronto aquí en este bosque misterioso brotan las semillas lo hago gilio encajan esto es estupendo no nos ocurrirá algo bueno no que se muchas gracias amiguita y sigamos atropiando eh ahora es más activatoria nadar que caminar jajaja jugamos más rápido jugamos más rápido jugando ya a tope si y puedo pasar por acá por ejemplo tenemos una juguita aquí no me pegues caracol a ver si frenamos no frenamos frené demasiado frené lo estoy haciendo fatal que tampoco quiero tardar mucho estoy viendo que ya llevo bastante tiempo jugado no quiero tardar mucho y me estoy apurando demasiado al final al final es mejor ir despacio del mundo vamos así despacito, despacito, despacito patinando eh plane patinando sobre hielo y todo para una piedra de la suerte si una piedra de la suerte que si, una roja, una de las buenas pero claro, también se pueden conseguir que bien que me la hizo que bien que me la hizo me cayó en la cabeza y yo lo estaba esperando pero no salió bien mi espadaso y bueno, hemos encontrado ya unas cuantas piedras suerte, corazones hemos hecho bastantes cositas nos quedan un montón todavía porque el juego, bueno tiene un montón de cosas como secundarias y es una cosa interesante este juego pero bueno, ya hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy me parece un buen lugar ya que tenemos aquí el link nadando y habiendo encontrado es una zona media secretita ya la hace parte bueno, continuaremos creo que ya con la siguiente mamorra, supongo aunque bueno, tendré que ver porque quedan bastantes cosas por hacer pero bueno ah, espera antes de despedir mi capítulo quiero hacer una cosa más una última cosa que quiero hacerla si o si voy a poner esto vamos a hacer el último desafío de los cucos vamos a hacer el último desafío de los cucos para mí, ¿no? voy a hacer todo acá, al medio dios mío ah, genial lo entró a ver si esquivo a los guardias ahí no, no esquive no esquive bueno, este desafío tenés que parar hasta este punto para hacerlo porque si no este pollo no podés llevarlo de alguna manera necesitas nadar si o si porque no nos puede dar toda la vuelta por donde está el perro, ¿no? sacó el tiempo gracias, esto es para ti he conseguido otro trozo de corazón ya tienes dos trozos de corazón consigue dos más y tendrás una vida he conseguido 110 rupias que bien se sienta a ayudar a los demás y bueno, esta es la recompensa máxima que nos da el tema de los cucos un trozo de corazón se han escapado, muestran mis cucos no, gracias pero bueno, básicamente es para eso creo que podemos ir haciendo para cosir rupias pero nos dio como la recompensa que nos puede dar y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy espero que nos gustaban mucho las aventuras del bueno de Link haciendo bastantes cosas como en la ciudad y hemos conseguido una habilidad muy interesante que es la de nadar eso nos abrirá muchos caminos y ya podemos ingresar a la hacienda más gorda espero que les haya gustado mucho este capítulo les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense